Moodis situó a Alemania en perspectiva negativa. La agencia de calificación crediticia puso hoy en revisión para una posible rebaja la máxima calificación, triple A, que otorga a las deudas soberanas de Alemania, Holanda y Luxemburgo. Eso sí, mantuvo sin cambios y estable la de Finlandia. Moodis justificó su decisión ante la creciente incertidumbre en el viejo continente, por los cada vez mayores temores a una posible salida de Grecia del euro, ya que países como España o Italia terminen necesitando un rescate. Moodis asegura que una eventual salida de Grecia de la Unión Monetaria supondría una seria amenaza para el euro. En el caso de Alemania, la agencia de calificación destaca en concreto la vulnerabilidad de su sistema bancario ante un empeoramiento de la crisis de deuda en los países de la zona euro. El anuncio ha provocado la rápida respuesta de Berlín, que asegura que esta revisión no tiene en cuenta la solidez a largo plazo de la economía alemana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.